En este video les quiero contar si sirve o no sirve usar colecho. Bueno, yo llevo ya 5 meses de uso de colecho con mi bebé, el cual me ha sido muy útil y práctico durante este tiempo. Con mi primer bebé, cuando tuve mi primer hijo, no usamos colecho. Tuvimos un corral que nos regalaron y realmente sí se ve la diferencia cuando uno usa un colecho a cuando no lo usa. Ese corral tuvimos que dejarlo de lado porque realmente cuando el bebé se dormía en mi regazo tenía que pasarlo al corral, levantarme de la cama y colocarlo allí, lo cual era un movimiento incómodo para mi bebé y se despertaba inmediatamente. Entonces optaba por dejarlo durmiendo conmigo. Los pediatras recomiendan que los bebés duerman de manera separada de sus padres para evitar la muerte súbita o que no le acostemos encima al bebé e incluso para que se desarrollen mejor en cuanto a su independencia. Desde recién nacidos, dejarlos dormir por aparte. Sin embargo, también sabemos que el bebé necesita estar cerca de su madre, que tiene un apego natural porque duró 9 meses en su vientre. Entonces es muy importante tenerlo cerca. Entonces el colecho es como dicen intermedio entre la cuna de forma independiente para el bebé, pero a la vez el hecho de que esté apegado a su mamá y cerca para facilitar la lactancia, para que durmamos más tranquilos. Por ejemplo, yo cuando me acuesto y duermo, estoy durmiendo normalmente, el bebé empieza a hacer sonidos o ruidos de que tiene hambre, no llega a llorar. Si estuviera muy lejos de mí, claro, no lo escucho y empezaría a llorar atacado y pues eso genera inseguridad en los bebés y los dejamos llorar mucho tiempo. Entonces cuando él hace esos ruiditos y eso como tenemos, activa la oxitocina que es la hormona que permite que cualquier ruidito de nuestro bebé nos ponga en alerta, entonces inmediatamente lo tomo, lo cojo y empieza a tomar leche o lo arrullo para que se duerma. Por eso sirve mucho esa función, por ejemplo, que es mecedora, a veces puede servir para los bebés, si lo movemos un poquito, entonces ya se va a sentir como que no está solito y sigue durmiendo. O si realmente tiene hambre, pues entonces le damos de comer y se pone muy fácilmente nuevamente en el colecho, sin necesidad de levantarnos, sin necesidad de hacer de un nivel de altura y luego bajarlo, sino se pone de manera muy fácil y muy práctica. Entonces a mí sí me ha funcionado el colecho, se lo recomiendo mucho, es muy útil, muy práctico y tiene múltiples beneficios. Para las mamás que se preguntan cuál colecho es el mejor y cuál es el más conveniente, bueno, hay múltiples referencias de colechos, todas son muy buenas, todas cumplen la función que es que el bebé tenga independencia, pero a la vez esté cerca mamita, que los padres duerman más tranquilos, que mamá esté más tranquila porque no está con el miedo de que se le va a acostar encima al bebé, que el bebé duerma mejor porque no se va a colorar demasiado porque está entre los dos papás, por ejemplo. Definitivamente es muy bueno el uso del colecho, pero cuál usamos y cuál no. Hay unos que vienen con ruedas, por ejemplo. Con ruedas tiene función de que se desplaza fácilmente por toda la casa, lo podemos llevar a cualquier lugar en su colecho. Esta función es útil y puede que no lo sea dependiendo del tipo de lugar donde vivas. Si tú ves una casa amplia donde los pisos son extensos, te pasas de la sala a una habitación fácilmente, pues te va a servir que tenga ruedas del colecho, ¿cierto? Pero si tu habitación es como la mía, por ejemplo, que tiene la habitación amplia, pero en otro lado queda la sala, tú tienes que ir a otro lado a subir escaleras o bajar escaleras para ir a otra habitación, para ir al estudio, para ir... Entonces, pues no va a tener funcionalidad las ruedas. Entonces, depende del espacio de vivas. La función de mecedora puede, como no puede ser útil. Muchas veces, si mecemos a nuestro bebé, le podemos generar incomodidad, pero hay algunos bebés que sí les gustan. Entonces, esa función mecedora, pues solamente la vamos a saber si nos sirve o no nos sirve probándosela a nuestro bebé. La función del módulo, por ejemplo, del módulo de vibraciones, me servía mucho cuando mi bebé tenía cólicos y no lograba calmarlo con nada. Entonces, lo que hacía era ponerlo boca abajo en el colecho y ponerle las vibraciones y eso le ayudaba un montón a hacerle masajes como en el estamago y le ayudaba a bajar los cólicos, porque muchas veces nos desesperamos y no sabemos qué hacer cuando nuestro bebé llora intensamente y puede ser por cólicos. Entonces, lo que hacía yo era eso. Entonces, la función de vibración puede ser bien, puede ser muy útil. La altura, que sea gradual la altura, es súper importante porque no todas las camas son iguales. No todas las camas tienen la misma altura y pues lo ideal es que nos quede a la altura correcta. Entonces, importante que tenga alturas ese colecho, que se pueda agradar a diferentes alturas. ¿Qué más? La función de la luz no me pareció muy útil, no me pareció muy buena, solo hasta que mi bebé empezó a llamarle la atención los colores, a empezar a observar su entorno. A veces, si se pone inquieto, entonces le pone uno la lucecita y él como que empieza a observar y a mirar y se entretiene un ratico. Para eso puede servir la luz, pero el resto no me pareció tan útil la función de la luz. Los sonidos del módulo, por ejemplo, de un colecho, son sonidos de la naturaleza. No vienen muy altos, entonces puede que rellenen al bebé, pero son aún más relajantes los sonidos blancos, los sonidos blancos, que son, por ejemplo, sonidos de la secadora, sonidos de una aspiradora. Entonces, por ejemplo, para mí, en mi caso, el uso de sonidos en el módulo del colecho no me fue tan útil, pero sí les recomiendo que tengan una aplicación que tenga sonidos de ruido blanco y se puede usar desde el celular. Por ejemplo, yo uso Spotify y coloco ahí el ruido blanco y mi bebé empieza a escuchar y se calma. Entonces, el ruido blanco funciona mejor que los sonidos que traen el módulo de los colechos. Otra cosa que les recomiendo que tengan en cuenta es el colchón. El colchón, por ejemplo, en algunos colechos viene más delgado, en otros más gruesos, entonces debemos fijarnos cuál es el colchón más apropiado para nuestro bebé. Generalmente, si es más gruesito, pues es de mejor calidad. Que sea hipoalergénico, que sea con telas suaves y fibras naturales para que no le genere alergias a nuestro bebé. El aluminio, por ejemplo, es un material muy resistente, muy bueno, entonces que tenga estructura metálica es excelente para que no genere, de pronto, hongos o humedad, que lo puede generar la madera en los colechos de madera. Entonces les recomiendo que sea aluminio mucho mejor. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, hay unas correas de sujeción que vienen a la cama para que el colecho quede fijo y no se separe con cualquier movimiento. Entonces les recomiendo que esas correas las traiga el colecho. Sí hay colechos que no la traen, pero eso puede generar que de pronto en un mal movimiento uno la separe y el bebé cuando empiece a darse la vuelta pues se vaya por un huequito. Entonces es mejor que sí tenga las correas. Si estás en clima caliente, te recomiendo que el colecho tenga toldillo. Si estás en clima frío como yo, pues el toldillo no lo vas a usar para absolutamente nada porque no hay mosquitos en estos climas, entonces no van a picar a tu bebé. Pero si el toldillo es práctico, ¿cuándo estás en tierra que tiene mosquitos? Bueno, eso es todo lo que quería contarles. Espero que les sirva mucho este video para elegir el colecho correcto y si funciona, es muy bueno, se los recomiendo muchísimo.